Aquí estoy presentando un nuevo proyecto. He estado desarrollándolo, bueno, varios meses ya, como parte de la residencia aquí en Media Lab. Y he pasado en procesar mi voz usando redes neuronales. Básicamente, busco una fuente de sonido, por ejemplo, no sé, sonido de roca, o de piedras, o de agua, o de fuego, y luego cojo esos sonidos y entreno una red neuronal en eso, y proceso mi voz en tiempo real para convertir mi voz a ese sonido. Y básicamente voy a hacer 25 minutos experimentando con estos sonidos. A ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.